Eleva tus manos y conéctate con papá en esta noche Dile aquí estoy señor, soy tu hijo No quiero huir, quiero acercarme Poder sentir el abrazo de mi padre No quiero huir, quiero acercarme Poder sentir el abrazo de mi padre Decimos Abba Padre, Abba Padre, Abba mi papá Decimos Abba Padre, Abba mi papá De tu amor me has rodeado Tu hijo soy, estoy libre y soy amado De tu amor me has rodeado Tu hijo soy, estoy libre y soy amado Decimos Abba Padre, Abba Padre, Abba mi papá Decimos Abba Padre, Abba Padre, Abba mi papá Decimos Abba Padre, Abba Padre, Abba mi papá Comprado con amor eterno fui Y esclavo ya no soy, soy libre en ti Tu gracia es mi confianza y salvación Y en ti encuentro vida y dirección Decimos abba padre, abba padre, abba padre, abba mi papá Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad ¿Cuántos dicen amén? Decimos abba padre, abba padre, abba mi papá Te decimos a ti mi padre En ti encuentro identidad Eres tan bueno mi padre Eres tan bueno, bueno, bueno